La historia de la música lópezca Se destacaba por el suceso de edición Así, sí, sí, ahora sí En 1987, estuve el nombre del hombre Nace una estrella en el firmamento musical Así, sí, ahora es Con el marido sobre todo Así, sí, 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 sí Se nos ayuda a los heridos sufridos No es suficiente empezar Con la música Sé que antes Se va a olvidar todo No, pero no Y confiscó Son para toberte La maconía la calculus No, 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 no Volví la película ¡Suscríbete! El rock El rock El rock El rock el TI El rock ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!